Hola amigos de Libretería, me llamo Luis Francisco Fernández Simón y soy el autor de la novela En Clave de Sol. Gracias a Pedro por invitarme a leeros un fragmento de esta novela. 7 de mayo de 1824. El director de la orquesta alzó la batuta. El silencio se hizo en el auditorio. Los miembros de la orquesta levantaron sus instrumentos en ensayada coreografía. Los arcos de los violines se tensaron, los trompetistas humedecieron las boquillas y decenas de dedos ensayaron virtualmente los primeros movimientos. Al fondo, las mazas se elevaron sobre los bombos, esperando la orden para descargar. La orquesta parecía incapaz de dominar la estampida del primer sonido, que pugnaba encabritado por desatarse de las riendas de sus intérpretes. Todos los ojos confluyeron hacia el director, quien a su vez se giró hacia un lateral, aguardando la orden del compositor. Ludwig van Beethoven esperó a que los últimos rezagados ocuparan sus asientos, y con un leve movimiento de cabeza dio el visto bueno. Las primeras notas comenzaron a sonar, casi imperceptiblemente. Eran ecos distantes, como dibujando el alba de un nuevo día. La bucólica entrada no auguraba el torbellino musical que esperaba agazapado. En un apresurado crescendo, los violines repitieron los sonidos iniciales, elevados por un potente tono de fagot, hasta el límite de la tensión de las cuerdas contra la madera. Las paredes del teatro hicieron lo imposible para contener aquella explosión sonora. Sin mediar tregua, los tambores culminaron la introducción de la obra, haciendo vibrar las butacas del teatro. Beethoven contempló satisfecho el efecto de aquel estudiado preludio. La audiencia, desprevenida, había quedado paralizada en sus butacas. Atisbó en las caras de los más escépticos que sus dudas quedaban despejadas. Ya nadie volvería a insinuar que los diez años de silencio desde su última sinfonía significaban que estaba acabado como compositor. Quedaba por resolver si los allí presentes comprenderían el significado último de la obra. No se trataba únicamente de su novena sinfonía. Allí estaba sonando la gran partitura de su vida. En Clave de Sol, ya sabéis, amigos, misterio, intriga, acción, aventura, historia y mucha música. Gracias a Pedro de Libretería por dejarme su blog y su espacio de Facebook para leeros un pedacito de mi obra. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!